Lo primero que vamos a hacer es reducir términos semejantes del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho Y empezamos, a menos 5a, esta a como no se le ve signo indica que es positivo Tampoco se le ve coeficiente, entonces es 1 Y escribimos la variable que es a, tenemos más 1a con menos 5a Y realizamos esta operación Como un término es positivo y el otro es negativo Vamos a escribir el signo de número mayor que es el negativo Ya que 5 es mayor que 1 Ahora vamos a realizar la resta de los números Número mayor menos número menor 5 menos 1 es igual a 4 Y escribimos la variable que estamos manejando Es decir, más 1a menos 5a es igual a menos 4a Ahora agregamos este término, más 10a Y realizamos la misma operación Un término es negativo y el otro positivo Entonces dejamos el signo de número mayor Que es positivo, ya que 10 es mayor que 4 Ahora realizamos una resta de números Número mayor menos número menor 10 menos 4 es igual a 6 Y escribimos la variable que manejamos Que es la a Como este término es positivo, no es necesario escribirle el signo de más Y tenemos 6a Y lo escribimos aquí También agregamos el menos 6 Ahora del lado derecho de la igualdad 9a más 3a 9 más 3 es igual a 12 Y la variable que manejamos Que es la a Y escribimos el menos 8 Siguiente paso Del lado izquierdo de la igualdad Vamos a escribir los términos que tengan la variable a 6a y 12a Del lado derecho de la igualdad Vamos a escribir los términos que nada más son números Menos 8a y menos 6a Entonces, del lado izquierdo Escribimos el 6a igual Ya que este término ya está del lado izquierdo Ahora 12a, como no se le ve signo Indica que es positivo Es decir, está sumando Al momento de pasar 12a al lado izquierdo de la igualdad Pasa realizando la operación opuesta Y la operación opuesta a la suma es la resta Entonces tenemos menos 12a Del lado derecho de la igualdad Escribimos menos 8a Ahora, menos 6 está restando del lado izquierdo Al momento de pasarlo al lado derecho de la igualdad Pasa realizando la operación opuesta Que es la suma Entonces tenemos más 6 Continuamos Vamos a realizar las operaciones Este 6a Como no se le ve signo Indica que es positivo 6a menos 12a Como un término es positivo Y el otro es negativo Escribimos el signo de número mayor Que es el 12 Es decir, negativo Ahora restamos los números Número mayor menos número menor 12 menos 6 es igual a 6 Y escribimos la variable que estamos manejando Que es la a Es decir, 6a menos 12a es igual a menos 6a Ahora del lado derecho Menos 8 más 6 Un término es negativo y el otro positivo Entonces se restan los números Escribimos primeramente el signo de número mayor Que es negativo Ya que el 8 es mayor que el 6 Ahora, vamos a restar los números Número mayor menos número menor 8 menos 6 es igual a 2 Quiere decir que menos 8 más 6 es igual a menos 2 Seguimos Vamos a despejar la variable a El menos 6 y la a están multiplicando Ya que entre ellos dos no hay ningún signo Entonces del lado izquierdo de la igualdad Escribimos la variable a Del lado derecho escribimos el menos 2 El menos 6 multiplica a la a Entonces cuando paso este número Al lado derecho de la igualdad Pasa realizando la operación opuesta Y la operación opuesta a la multiplicación Es la división Entonces tenemos menos 2 entre menos 6 Realizamos la división Como es una división Aplicamos ley de signos Menos con menos es igual a más Ahora podemos reducir esta fracción Ya que el numerador y el denominador Tienen mitad Mitad de 2 es igual a 1 Entre mitad de 6 es igual a 3 Pero como nada más es un término No es necesario escribir el signo positivo Ya que se comprende Es decir el valor de a es igual a un tercio Para esta ecuación Bien amigos gracias por visitarnos Si te ayudó este video Suscríbete y regálanos un me gusta